Saludos y bienvenidos nuevamente. Lo primero, pues, escribir la fecha que corresponde al día de hoy. Vamos a socializar la lección 1.6 que dice expresión de suma y resta de variables. Toman nota en su cuaderno de apuntes y pues vamos a utilizar dos variables. En esta ocasión vamos a utilizar la variable X y vamos a trabajar con la variable Y. En este caso, pues, la Y la vamos a dibujar algo similar a esta porque difiere entre la Y que conocemos nosotros con la variable Y. Bueno, a trabajar se ha dicho entonces. El analiza, pues, se les va a pedir que solamente lo lean. Dice, en un salón de sexto grado hay más niñas que niños. Esas premisas o esas pistas, pues, es necesario tomarlas en cuenta. Hay más niñas que niños. La cantidad de niñas se representa con X. Ahí tenemos la variable X. Mientras que la de niños se representa con la variable Y. Y ahí tenemos la Y. Hay dos literales. Le dice, escribe el POM que representa la cantidad total de estudiantes en el salón. Y escribe el POM que representa cuántas niñas hay más que niños. Bueno, entonces, pasamos a el soluciona. Y, pues, en esta ocasión, pues, vamos a avanzar un poco más para que se observe. Y, pues, dice, para encontrar la cantidad total de estudiantes, en este caso, que es el HIDRALA, debo sumar la cantidad de niñas y niños. Entonces, como tenemos nosotros dos variables, X y Y, algunos lo leen X y Y. Entonces, si la cantidad de niñas se representa con X y la de niños con Y, ahí tenemos esas dos premisas. Y una premisa, pues, es como una pista. Ahí tenemos las dos pistas. Entonces, el POM, que es el procedimiento operativo, se representa la cantidad total. Dice, es POM X más Y. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la cantidad de niñas se representa con la variable X y la cantidad de niños se representa con la variable Y. Entonces, al saber o al conocer el total de niños y niñas que hay en el salón de sexto grado, por decirlo así, entonces sería X más Y. Y ahí tenemos la solución de literal A. Ahora veamos el literal B. Dice, para encontrar cuántas niñas hay más que niños, debo restar la cantidad de niñas, la cantidad de niños. Va, entonces, las niñas, X. Los niños, Y. Entonces, al restarlo, vamos a obtener la cantidad más de niñas que hay en el salón. Entonces, básicamente es una resta de variables. Es casi como buscar el sentido lógico para hacer un planteamiento. Ese es un planteamiento el que se le está dando. Entonces, una vez que hay escuchado, digamos, esta explicación, esta socialización, entonces escribe el soluciona con esos dos literales. Con eso va a ser suficiente para darle, digamos, respuesta y para poder comprender mejor la parte de la analiza. Porque es poco lo que se escribe en cada lección. Cuando lo haya escrito, el parte del soluciona con sus dos literales, pasa a leer el comprende. No lo escribirá, lo leerá. Dice, es común utilizar las letras X y Y para representar cantidades variables relacionadas con sumas o restas. Entonces, las letras más comunes para utilizar o designar como variables serían X y Y. Y, vean la diferencia, vean la diferencia, se dibujan de forma cursiva. Entonces, esa parte, pues, es de tomarla en cuenta. Y dice, recuerda que las letras X y Y que se utilizan como variables son diferentes a las letras X y Y. Entonces, es de tratar de dibujarlas de forma cursiva, como una letra cursiva. Bueno, pasamos entonces al resuelve. Después de que haya escrito el soluciona y haya leído en varias ocasiones, él comprende, para tratar de asimilar más la parte conceptual y procedimental. En el resuelve, van a escribirlo en su cuaderno de apuntes, la palabra resuelve, escriben la indicación de la actividad número uno. Dice, José compra X papas y Y zanahorias. No tenemos el número determinado porque son variables. Va a escribir los dos literales porque en esta ocasión se le pide a los niños y niñas de sexto grado a que desarrollen los dos literales. Entonces, vamos a hacer uso del lápiz por aquí. Y pues en el literal A, dice, dice, escribe el po que representa la cantidad total de verduras. La cantidad total de verduras. ¿Qué compra José en este caso? ¿Qué compra José? Entonces, bueno, entonces hay que sumar las papas y las zanahorias. Pero como no sabemos las cantidades, sino lo que vamos a hacer es el planteamiento. Entonces, aquí va a ser la A. El literal A. Y vamos a escribir po. O es igual. Desarrollando el literal A, entonces quedaría representado de la siguiente manera. Dice que vamos a escribir la cantidad total de verduras, pero como solo estamos hablando de papas y de zanahorias, entonces en este caso vamos a escribir las variables que representan a esos dos tipos de verduras. Tendríamos entonces X, va casi como cursivo, más Y, que son las zanahorias. Y eso es todo en el literal A. Básicamente es el planteamiento, buscando, digamos, la lógica para plantear el problema y tenerlo de forma visual. Bien, ahora pues pasamos al literal B. Y en el literal B, pues, vamos a decir lo siguiente. Si la cantidad de papas es mayor que la de zanahoria, escribe el po que representa cuántas papas hay más que zanahoria. Entonces, en este caso, pues, vamos a hacer lo siguiente. B. Y vamos a escribir po. Esto es bien fundamental para hacer el planteamiento del problema. O procedimiento operativo. Entonces, queremos saber cuántas papas hay más que zanahorias. Pues, pues, entonces decimos, ah, bueno, para las papas tenemos X. Nuevamente X. Y como queremos saber cuántas más hay que zanahorias, entonces vamos a tener que hacer una diferencia, que en este caso es una resta. X menos la zanahoria. Menos Y. Entonces, de esta manera, al restar ya, ya con, de forma numérica, pues, vamos a obtener cuántas papas hay más que zanahorias. Y ahí tenemos la figurita. Entonces, es de esta manera que se va a trabajar para la segunda lección que corresponde a la semana 6 de sexto grado. Recuerden, de forma digital también está la guía. Y ahí se puede descargar la página para que la tengan a disponibilidad. Corresponde la página 37. Y seguimos esperando los libros de texto. Esperando de que a finales de este mes, pues, lleguen a los centros escolares. Porque es lo que se nos ha comunicado de parte del Ministerio de Educación. Si no se ha suscrito al canal, puede hacerlo. Esperando de que tengan las notificaciones de todos los videos, de todas las materias de sexto grado. Bendiciones para todos.